De nuevo, qué alegría compartir la palabra del Señor con el Evangelio de la Eucaristía de este día, de San Lucas en el capítulo octavo. En aquel tiempo, iba Jesús caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que Él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estemos atentos, queridos hermanos y hermanas, porque el Evangelio de hoy nos muestra cómo evangelizar, cómo lo hacía Jesús. Dice, iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, anunciando el Reino de Dios. Eso es evangelizar. Pero hay un detalle con el cual termina el Evangelio. Dice que algunas mujeres pudientes lo seguían y le ayudaban con sus bienes. Lógico, porque Jesús tenía que transportarse, tenía también que comer, tenía tal vez que pagar un hospedaje en sus viajes y ellas le ayudaban. Es decir, le aliviaban el peso y la carga de su vida. Y así entonces Jesús podía estar más libremente anunciando. Por lo tanto, entonces, mira cómo es la iglesia. Está el que anuncia, el que evangeliza, yendo y viniendo, celebrando aquí, celebrando allá, anunciando aquí y más allá. Pero están quienes, no pudiendo tal vez hacerlo, o no sabiendo hacerlo, o teniendo temores para hacerlo, pues ayudan con sus bienes, ayudan con sus dones. Por eso entonces, démosle gracias al Señor, porque nos da el ejemplo de evangelizar yendo aquí y allá. Sí, tú puedes ir de tu casa a tu empleo, y luego puedes ir de tu casa a la cancha, o de tu casa al bar de los amigos, donde comparten sanamente. Pero puedes hacerlo llevando el Evangelio, o puedes hacerlo mudo, o maldiciendo, o lo que es peor, de pronto, dando al traste la belleza de la vida. Como Jesús, evangelicemos, hermanos, donde quiera que vamos. Y si no puedo hacerlo, yo puedo ayudarle a mi parroquia. Yo puedo ayudar a los demás, para que puedan entonces tener mayor facilidad para el anuncio del Evangelio. Gracias, Señor, por enseñarnos a evangelizar e invitarnos a ser evangelizadores en el mundo de hoy. Que tú nos fortalezcas y nos ilumines en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.